Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama. Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar. Y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más. Te agradezco Señor que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco Señor. También te lloro, te agradezco Señor por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más. Te agradezco Señor por otro día. Te agradezco Señor que el sol nació. Te agradezco Señor. Te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor. Por eso digo, te agradezco Señor por las estrellas. Te agradezco Señor. Te agradezco Señor por las sonrisas. Te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor. Una vez más, te agradezco Señor ¡Un nuevo día! Voy a seguir, una luz en lo alto voy a oír Una voz que me llama voy a subir La montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar, voy a gritar Gloria a Dios, mi hermano Pues, buenas noches antes que nada Yo trabajo en la noche Tiene más o menos como un mes que yo le pedí permiso a mi jefe Para la velada de Pentecostés Y me dijo, sí, cuando falte una semana antes me acuerdas Pero debemos de ser cuatro personas las que trabajamos Y se salieron dos y nada más quedamos dos Entonces el martes me quedé en avisar Y ya le hablé por teléfono Y me dice, no, es que no hay quien trabaje con tu compañera Dice, no, este, pues no había manera, ¿no? De dejarla sola Y, no sé, yo cuando me dijo eso sentí No sé, estaba hasta llorando de coraje Porque dije, ¿cómo es posible, no? Si yo ya le había pedido permiso y él ya me había dicho que iba a buscar a otra persona Dije, Señor, yo quiero estar en esa velada contigo Porque hace una semana nos hablaron por teléfono Mi mamá no lo sabe Estás aquí, mamá, no te preocupes No pasó nada, gracias a Dios Mi papá tuvo un problema Nos hablaron por teléfono Mis hermanos nos pusimos en oraciones Y ya que nos hablaron Al otro día le habló a mi papá por teléfono Fue un regalo más grande Porque Jesús me dijo Que estaba bien Dios me lo había cuidado Dios me lo había cuidado a mi papá Porque estuvimos en oración Mis hermanos y yo Dijimos, mi papá está lejos ¿Qué podemos hacer por él? Hacer oración Nos pusimos en oración Y yo le pedí tanto a mi Señor Jesús Yo quiero estar en la velada, Señor Ayúdame Y dije, no, pues, ¿qué hago? No sé, ¿y qué le hago? Porque le fueron a la compañera Oye, cámbiame mi día, ¿no? Y esa compañera nunca le cambia No, el horario anda bien Dice que no Y yo le pedí a Dios Que me lo cambie, que me lo cambie Y que me contesta En la noche te resuelvo Le digo, está bien Y sí, que me lo cambio Dice, sí, sí te lo cambio Pues, gloria a Dios Yo estaba bien contenta Hasta mis hijos me decían Mamá, dice, estás bien emocionada Le digo, pues, es que yo estoy bien contenta Porque yo quiero estar en la velada Y, este, pues, ya Para la gloria de Dios en la velada Cuando hizo la ejecución Mi hermanito Samuel Empezaron a caer en descanso También las dos personas Que estaban al lado de mí Y yo le empecé a pedir a Dios Que me curara de mi riñón Yo ya sé que Dios me había curado De mi riñón hace unos meses Pero en mi trabajo La verdad es un poco pesado Y, pues, no tenemos a veces Ni tiempo de ir al baño Ni de tomar agua Entonces, pues, el doctor me dijo Que no lo debo de descuidar Entonces no tomo agua Luego a veces me daban todas las ganas De ir al baño Y otra vez me empezaba a molestar Y yo le dije a mi Señor Jesús En el momento que el hermano Samuel Estaba haciendo la oración Señor, yo te entrego mi riñón Sánamelo, Señor Tú sabes Que yo creo y tengo fe en Ti Y cuando terminé yo de pedirle a Dios El hermano Samuel dijo Que Jesús estaba curando El riñón de alguien Y yo dije Señor, yo sé que es el mío Mi Señor Jesús Gracias Cómo agradecerte Al terminar Me fui inmediatamente Frente al Santísimo Y le empecé a dar gracias a Dios Porque le dije Gracias, Señor Porque yo sabía que Tenía que estar aquí Para que me volvieras a sanar Y cuando estaba frente al Santísimo Oí una voz clarita Yo le estaba pidiendo nuevamente Para mi papá también Y una voz clarita me dijo No te preocupes Tu papá va a estar bien Muy pronto Vas a ver que va a estar aquí también Alabándole y bendiciéndole Bendiciéndome a mí Pero esa voz que oí Clarita no se me olvida hermanitos Y por eso me dieron ganas de llorarte Que al Santísimo Y dije Cómo no darte gracias a Ti Señor Jesús Cómo no alabarte Cómo no bendecirte Te has hecho maravillas en mi vida Amén Y aún ahorita Tengo ese gozo Nuevamente el Espíritu Santo Me llenó de fe De alegría Estoy llorando Pero de alegría Hasta estoy temblando Porque fue una velada maravillosa Inolvidable para mí Gloria a Dios Señor Jesús Gracias Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña y estar Aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Tantito lo que yo vi En velar al sábado A lo mejor usted ya me conoce Algunos, ¿verdad? Sí Yo vivo a la 14 ¿Cuánto hay taquilacapona? Yo he ido veladas Y este encuentro Pero la verdad No fue la comparación Lo del sábado Yo la verdad Salí de mi casa Fui a apagarme en la letra Me empezó a adornar En mi pie Que no podía Ni Por decir A caminar Pues, ¿qué hago? Señor ¿Qué me está pasando? Si quiero ir Pero quítame Que me estorba Del camino Pues, sí Llegué Y estaba chistado Y llevé mi chaparra Y luego en Maragua No me sirvió de nada Pagó Por ahí lo dejé Entré en la iglesia Pero sentía yo Así como Como que se estuviera moliendo La garga de mi pie Así que no podía Y entro en la iglesia Y veo enfrente Y el señor estaba ahí ¿Ahí? Donde está el cuadro De la Virgen de Guadalupe A un ladito Ahí estaba el señor Me dice ¿A qué te estoy esperando? Sí Dije Señor, gracias Me entró un escalofrío Pero fuerte En diez minutos Miren Si me desapareció El dolor Que yo llevaba los dos Y cuando hizo La oración El hermano Samuel Nos tocó De diez personas En un círculo Pues el señor Me dice Tú vas a estar Pero Como un poste Que no vas a mover Ni para acá Ni para allá Porque agarran los dos Y si se van a Pues yo Por mano Que así Una señora Que estaba así De ese lado Y el hermano Que estaba en ese lado Eso sí No lo solté Pero la señora Que estaba en ese lado Así No Me sacó la mano Y yo no me oía El ruido Que Ya Se va a caer Bueno La verdad En lugar de Como le dijera Este El lugar Que me diera La tristeza Así No Lo contrario Me dio más gusto De que Y le dije Señor No creo que Tenía mucho pecado Pero Bueno Bueno Yo La verdad Yo les comparto Esto Porque la verdad Yo quisiera Compartera Pero no Este momento Otras ocasiones Pero yo La verdad En mi historia Es mucho Mirar Lo que yo he visto Hace medio año Yo me enfermé A lo mejor Ustedes no me conocieron Cuando estuve aquí A la 22 A la 23 No me voy a ver A la 23 Le dije Hermano Ayúdame Porque vengo muy mal A tu amigo Y dice Ahora ¿Qué te pasó? No sé Pero gracias a Dios Le dije El Señor Señor Si me quieres llevar Lléveme Pero si me quieres dejar Quítame Te Porque yo no lo quiero Porque yo quiero A seguirte No me estoy fallando Yo nací En el Corintio Hace 12 años Hace 12 años Y bendito Hay Dios Que aquí estoy Miren Buen y sano No me duele Ni nada Para mí Eso es todo Mi hermano Que yo lo comparto Con ustedes A mí me gustó Una vez Que me dijeron Que se apareció Y a mí me tocó Verlo Y fue maravilloso Amén Ahora está apareciendo Aquí Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir Yo no quería ir a la velada Porque Están en mi abuelo ¿No? Y la verdad Yo cuando Entré a la velada Este Ya me fui a sentar Y me fui a lavar Pero Este Y como me quería Que no quería Alabarla A Dios Y ya cuando fue La oración Este Sentí Me tocaba Las manos Y mi cuerpo ¿No? Y yo Este Yo le dije A Dios Perdón Mamá Lo que te he hecho Y lo que te he fallado Y yo caí al descanso Y vi a Jesús A su rostro Y vi al Espíritu Santo Y sentí Mucho Y yo Este Me paré Y ya Este Le pedí perdón A mi mamá Que yo le he fallado Mucho Y luego A mi papá Le pedí perdón Yo le dije A Dios Perdóname Lo que te he hecho Pero Te pido también Por Por todas las cosas Que te he hecho Y yo quiero Que salves A mis hermanitos De que Todo tienen Este No quieren entender Bueno Más a mi hermano Y yo le pedí a Dios Que me perdonara Y que perdonara A mis papás Lo que me han hecho a mí Y ya luego Este Me abrazó Dios Y cuando dijo Samuel Que nos quedábamos Silencio Yo había A Dios Me dijo Que me abababa mucho Y que me iba a perdonar Tanto Que no quería Que estuviera así Este Muy enojada Pero me dijo Que me iba a perdonar mucho Y yo me sentí Muy contenta Y yo Le seguí alabando A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aunque sea con hueva Vénganse Rosita Rosita